Me aburre el distante de los relojes, vivir en la eterna puerta atrás Me agobia el verano y sus calores entradas con la rutina, la mentira y la verdad No entiendo hacia donde gira el mundo, ni el camino de nuestra generación Me pierdo en batalla por ese mundo y lucho contra el muro de apatia y desilusión No aguanto desperdiciar el tiempo, fingir que todo es felicidad Yo mismo al destierro me condeno, cada vez que me intento otra manera de pecar No puedo ver los telediarios, lo consigo manteniendo alrededor La locura se apodera de mi espacio y a veces me sorprendo al pensar que es lo mejor Me viento cuando digo que caso de lo que veo, que nada importa si no me toca a mí En el fondo soy un tipo preocupado de su entorno y asqueado por la peña con quien la toca o vivir Ministros que no escuchan al pueblo empresarios, forrados por la corrupción Me aferro a la esperanza de vivir pa' poder ver como a tantos hijoputas Se les acaba el poder, que se hundan en el cielo, que se jodan de dolor Mientras yo riego las flores de este pobre corazón Y en mi cruzada no pienso mirar atrás, se me atragantan los gritos de libertad Soy un idiota que no aprende del error, esto no tiene arreglo y ya me vi a cara en dos No grito verdades a la espalda, prefiero la sinceridad No quiero ser simple marioneta, colgada de unos hilos que no pueda desatar No escucho noticias por la radio, me taladran sin piedras del corazón Me duelen las miserias de este mundo, me duelen y me queman por completo la razón Frente sin techo por cada ciudad que voy Ricos podridos de dinero y nada más El soletario que no llega a fin de mes Vivo se rompe por tanta desigualdad Quiero y no puedo escapar de esta sociedad Que degrada al ser humano a un estado de gilipolles total Y no consigo evitar Cagarme de esta vida Que nos trata a pasar Me aferro a la esperanza de vivir pa' poder ver Como a tantos hijos putas Se les acaba el poder Que se hundan en el cielo Que se jodan de dolor Mientras yo riego las flores de este pobre corazón Y en mi cruzada no pienso mirar atrás Se me atragantan los gritos de libertad Soy un idiota Que no aprende del error Esto no tiene arreglo Y ya me vi a calentro ¡Suscríbete al canal!